Después de ti ¿Cómo querer volver a casa? Si al respirar Sabré lo mucho que haces falta Le preguntaré ¿Por qué te tengo que olvidar? Y aquí es la respuesta Y mis favores contestarán Después de ti Me dolerá Cerrar la puerta Y ser mujer Con esta cruz que tanto pesa Mirar el sol Y abrir las alas al amor Sin preguntar ¿Quién le contó todo este dolor? Mi mal herida Desorientada Comenzaré a escapar de a poco de esta trampa Pondré distancia entre el presente y la nostalgia Y olvidaré que amarte ha sido Mi desgracia Mi mal herida Desorientada Desorientada Empezaré a apuntar los trozos de mi alma Rescataré de las cenizas Mi cordura Mi cordura Y empezaré a vivir sin ti De eso no hay duda Después de ti Después de ti No existirá más amor Después de ti ¿Cómo volver a casa con este dolor? Después de ti No existirá más amor Después de ti No hay que llenar este vacío En mi corazón Después de ti No existirá más amor Después de ti Desorientada Soledad Y angustiada Después de ti No existirá más amor Después de ti Mi misma voz dirá ¿Qué fue lo que pasó? Música Después de ti No existirá más amor Después de ti Amarte a ti Ha sido la razón Después de ti No existirá más amor Después de ti ¿Por qué tú fuiste siempre primero? Después de ti No existirá más amor Después de ti Es que yo no Querer a otro No puedo Después de ti No existirá más amor Después de ti Porque mi amor Fue el amor verdadero Música Y recordando viviré Aquellos momentos felices Y recordando viviré Cuánto me tenías Entre tus brazos Y recordando viviré Esas doces recordaré Y recordando viviré Que eso no hay que mirar Música Música Gracias por ver el video